¿Tienes duda? Aquí es la zona donde llegan los camiones No les había mostrado Si se fijan son gratuitos Transporte gratis Quería mostrarles porque luego Muchos no lo saben Aquí vienen de varios lados Por ejemplo de transporte gratuito Es en el área de Francisco y Madero Bueno, perdón En el área de La plazuela Bacortiz Y otras dos áreas más que Ya se las mencioné en otro video O ya se las mencionaré Y bueno, pues es de esta época Miren, aquí es la entrada, tienen los logos Y pues seguimos, aquí tienen unas áreas De alimentos Y pues es muy Buenas tardes Miren, la verdad es que Ahora sí que tenemos que Que Darnos cuenta de todo esto Ese es el logo de la feria Y allá está el edificio El estacionamiento es inmenso Yo creo que tiene capacidad Para albergar Ahora sí que Pues yo creo que Sí es del tamaño del zócalo De la ciudad de México Si no me equivoco En mis recuerdos De dimensiones Y pues bueno La verdad es que Ahí está el lado Que es la zona Les voy a hacer un poco de zoom Para que vean Y pues ahí está Durango Y bueno Ya va a llover de nuevo Esto nomás es así un breve recorrido Vamos a hacer ahora Unos videos según la agenda Y bueno Este Ahora sí que Vamos a divertirnos Y Son muchas cosas Las que tenemos que hacer Entonces pues vamos a empezar Por lo más esencial Y Que serían las zonas De residenciales Cabañas Y viviendas Terrenos Y el área A lo mejor Nos damos una vuelta Por Sedena No sé si nos dé Nos dé tiempo Para ir también A la zona extrema Entonces serían Esos tres principales El sábado y el domingo Ya están contemplados Y el lunes y el martes Otros días más Por lo que me Mencionaron de que A lo mejor ya son zonas Bueno Son días de Pues de más Este Pues Como que ya de más Tranquilidad Ya donde se está ¿Cómo se dice? Se está Se está Ahora sí que es Preparando la feria Para Para partir Y todo eso Tiene un nombre Que se llama Pero no lo recuerdo No es de asamblar Es como Pues es así como Se están preparando Para partir Entonces pues ya son Los últimos días Hay remates De juegos Mecánicos Si se fijan Hay este Varios compañías Vienen artistas Internacionales Como Juanes Que pues Perdón Como Alemán Que tiene presencia En Incluso en España Juanes Y de otros Bronco Que ahorita Actualmente Creo que reside En Estados Unidos Lo vi en su cuenta YouTube La verdad Es que Ahora sí que Son varias compañías Y son varios cantantes Hoy también vamos a ver El concierto De piso 21 Por supuesto Que los conciertos Siempre los separo En videos Para que no quede Todo en 5 3 horas O 4 horas Entonces nos enfocamos Más en lo que les interesa Y pues eso sería todo Para que tampoco Hagamos Mucho tiempo Y pues Enfocarnos En áreas específicas Para sus gustos Muchas gracias amigos Miren Todo eso es El sector Y dirán Por qué graban Siempre esto Pues para que les quede Pues la idea Y los detalles Y pues a veces Es bonito No empezar así Como de De la nada Sino como que Tener un recorrido Una imagen Pues una imagen Gráfica Una imagen visual Para Para tenerla De referencia Y para ver Cómo cambian las cosas Y pues siempre es bueno Como una introducción ¿No? Como un intro Ya ven que los cintos Siempre son como que la Como la parte Inicial O primordial De un video O en un ending Este Entonces pues por lo mismo Muestro esta área Y pues son varias zonas Separadas La verdad es que El cielo está nublado Toda vez se me hace Que va a llover Ahora son las 4 Me viene un poquito Más temprano Hoy es sábado Y la verdad es que Es Este Es Día 30 Creo Y la verdad Es que está Padrísima La feria A mí me encantó Me subí a todos Los juegos Extremos A todos los juegos Mecánicos Para adultos Y jóvenes Y adolescentes Y de todos los Que se puede subir A los chiquitos De niños No porque pues Obviamente no Quepo ¿Verdad? Pero pues si no También me subo Y pues bueno La verdad es que Ahora sí que vean Todo lo que suena Esta vegetación Para que vean Que Durango No es una zona árida Tiene también Clima templado Y Hola Muchos saludos Saluditos Saludos Gracias Desde Durango Desde Durango Sí Y bueno Este Aquí vemos Que tienen Muchas áreas Y Pues vamos a Seguir grabando Salud Miren Aquí están Las taquillas Son dos taquillas Principales Y Casi siempre Tienen patrocinios O alianzas Con universidades Con el gobierno Con este Con ciertas áreas Y aparte tienen Lo que es este Seguridad Y todo Entonces está genial Es una gran fuente Es una gran fuente De inversión Hacia lo que es Durango Lamentablemente Pues ya estamos A punto de Finalizar Ya llevamos Prácticamente Todo el trayecto Y pues bueno Esa es la introducción De ahora sí A lo que nos concierne Más De este día A lo que está agendado Y pues Si quieren también Vamos a grabar Lo que es la enterada Para que vean Las medidas de seguridad Todos traen su cubrebocas Este No dejan entrar Sin cubrebocas Y también Además de que no dejan De entrar sin cubrebocas Si se fijan Todos Es la Es Es necesario Para estar en Hola buenas tardes Es necesario Tener cubrebocas Como les digo Vamos a enfocarnos Tienen mucha Muchas Áreas de alimentos Tienen una ganadera La estamos dejando Posponiendo Entonces pues miren Aquí tenemos la sedena Buenas tardes Y bueno Aquí tenemos la sedena Tenemos las armas Y vamos a ver Permítanme Bueno pues si se fijan Aquí están lo que son Los tractores O lo que son las grúas Más bien grúas Y miren Aquí están los bomberos De Durango Muchos Saludos Aquí están Saludos Y miren Este Ellos apagan Pues todo lo que es El equipo Tienen este Pues todo lo que es Este Resistencia al fuego Y pues Obviamente pues Para que vean que Si tienen esta preparación Y la verdad Es Que Que consideramos que Es esencial Que todos los Los estados Con su propia Autonomía Tengan este tipo De equipamiento Y miren Ahora llegamos A lo que es sedena Hola Ahora sí Que perdón Pues allá se nos Contó con lo que es La NASA Y todo eso Y ahorita está Como que es la sedena Entonces pues Miren vamos a empezar A grabar desde este ¿Este qué es? Perdón Una metolladora Estas son para Para los Ahora sigue para Para tierra Para casas O O para Bueno ahí es la metolladora Si se fijan Esta es la metolladora Ahí Tienen todo eso Este Este es país de fabricación Estados Unidos Lo que es Rusia Y Estados Unidos Son los que fabrican Más armas Y pues la verdad Es que ¡Suscríbete al canal! Las negras Que son los El Hekler Kosh G3 Y la Serpiente de Fuego Esta es que ¿Cuál es su diferencia? Son como Rifles Son como fusiles ¿Fusiles? ¿Perdón? Fusiles ¿Fusiles? ¿Fusiles? Sí Ah, ok Bueno amigos Aquí está lo que es Sedena La Sedena es la Secretaría De la Defensa Nacional Esto es un organismo Nacional ¿Verdad? Es un organismo Nacional Que se encuentra En cada estado De México Y tiene su propia Autonomía Y pues depende De la Pues en sí Es un organismo Tiene su propia Autonomía Cada estado Pero pues está Totalmente integrado A lo que es La zona Federal Y miren Si se fijan Aquí tienen Varios armas La verdad es que Son armas Que no voy a Más que grabar En sí Puedo Tomar esto Bueno Estos son los nombres Y de los De los Equipos Si se fijan Este Pues tienen Varios tipos De 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 capacidades Pero pues Ahora sí que Es increíble Permítanme Y miren La verdad es que Tienen muchas armas Y Esto es lo que Maneja el ejército Es Ahora sí que Para defender al país A defender a la ciudadanía Y pues estos son En sí Los Los armamentos Que tienen Por cuestiones De Pues de 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 seguridad Nacional Pues obviamente Se maneja muy Muy a resguardo Lo que es la información Y es entendible Que se Que se Conozca Que México Está bien Preparado Para defender Bueno El ejército Mexicano La marina Y la fuerza Aérea Están preparados Para todo este Tipo de 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 Contingencias Que sean Ambientales O Alguna situación De De proceso Bélico Pero obviamente México es un país Muy diplomático Y pacífico Por lo tanto Pues no debemos De De sentir Ese miedo Pero pues Obviamente Estar al tanto ¿No? O sea Estar en En Estar al pendiente ¿No? De De defendernos Es como una Casa que tiene una puerta Y una Llave Y una pared Es por precaución Es por prevención Del Del incidente O por ese mismo De tipo De situaciones ¿No? Entonces pues la verdad Es que miren Acá tenemos Otro tipo De 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 Máquina Y la verdad Es que son Muy Muy útiles Y la verdad Es que Esta también Tiene Pues Su función Todos los Mecanismos Necesarios Para Para la fabricación De estos aparatos Prácticamente Están Este Elaborados En Estados Unidos No sé si tengan Otros de Otros países O si todos son De Estados Unidos Perdón De Bélgica Ah si Este es de Bélgica ¿Verdad? Y este también Es de Bélgica Ok Bélgica Todos los demás Son de Estados Unidos ¿Verdad? Si Ok Pues muchas gracias Tenía Bueno Muchas gracias Y miren Estos son unos chalecos Y También están muy bien La verdad es que Son muy resistentes A lo que son Las balas Y a lo que son Este Ah Es un chaleco Botiquín Es un chaleco Botiquín Estos se utilizan Pues para Atender a las personas Que pues Pueden estar en Pueden estar en Heridas ¿No? Y pues La persona Me imagino que es una Enfermera militar O un médico militar Y pues De hecho Pues La Sedena No sé que tanto Este interactuando Con lo que es El hospital militar O lo que son los Ah Ok Lleva Lleva Bueno Ya Ya nada más Vamos a grabar rápido Miren Si se fijan Todos estos materiales Las mochilas Y todas las armas Y ahora sí que pues Pues es una breve Introducción de lo que es El ejército No sé si No grabo a ninguna persona Por respeto Pero para mantener Su privacidad Y pues muchas gracias A todos Se los agradecemos mucho Y con permiso Se los agradezco mucho Y bueno Pues ya vamos allá Y la verdad es que Ya está lloviendo Se fijan que Lamentablemente llueve Cuando estamos viendo Lo que son las armas Entonces pues Ya no pudimos Pero sí se grabó todo Y pues este Vamos a ver Ahora sí que Pues vamos a la principal La lluvia me trae Y bueno Recuerdo Si es que necesito Este Pasar a lo que es El A los inodoros Y bueno A ver si se fijan Favor de contar nueva Pues es que está lloviendo Y la verdad es que Me da miedo Ser un zombie No sé Pues a mí me dicen Que está bien Me pone low Me pone low Bajo No importa Pégalo Pégalo Hasta delante Pero es normal Bueno a lo mejor Alguna enfermedad No Pero no sería No sería No sería No sería Hipertermia Pues déjenme A ver por qué Ah miren Este ya salió Miren Este ya salió Para que vean Ya lo tengo grabado Miren Ya significa Que Que sí estoy saludable Ya me estaba asustando Y pues bueno Ya me estaba muriendo De miedo Dije Aquí me van a exorcizar No es cierto Entonces la verdad Por la temperatura Pero no Ya salió muy bien Y todo Esta es la caja Hipódromo Y pues miren Cada vez Cada día Tienen una área Diferente De muestra De exposición Y pues vamos a saludar A ver A ver si nos A ver si puedo No sé Si me dice que no Pues no Y si me dice que sí Que sí Hola ¿Cómo ha estado? ¿Ya le han visto Los videos? ¿No le han dicho Si han visto Los videos? ¿No le han dicho? Bueno Este ¿Podría agarrarle Nada más una galletita? Sí Ay muchas gracias La verdad ¿Dónde tiene? Disculpe Bueno Como les digo Estas galletas Están muy ricas Quiero saber ¿Dónde las venden? Si las venden En los canastos O en Samson Walmart O en O en alguna tienda En especial Porque a mí me gustan mucho Y cuando esto se acabe ¿Dónde las puedo comprar? VidaNuez.com.mx ¿Cómo? VidaNuez.com.mx VidaNuez.com.mx ¿Y te las llevan a tu casa? Así es ¿Y como cuánto cuesta El transporte? Nada ¿Nada? ¿Es gratis? Entonces si yo compro Digamos Esta de 20 ¿Desde cuánto es el envío? No, no De una cajita Se la puedo hacer llegar A tu casa Ah, ok ¿Y puede ser de estas también? Sí, la que guste ¿También de las de 20? O esas no ¿También las de 20 gratis? Sí, o sea Yo te llevo la cajita A tu casa Son nada más Los 20 pesos de producto Ah, ¿en serio? Entonces tienen el servicio Ya incluido en el producto Así es Entonces pues Y no tienen un Este Una página Una página de Facebook Aparte para tener más datos ¿Son Whatsapp? ¿O un número de celular? En VidaNuez.com.mx Ahí te da toda la información VidaNuez.com.mx No la tendrá escrita Para que la vean Este Por si falla alguna Porque sí Luego la verdad Es que lo que es La letra A ver Ah, VidaNuez Sociedad Anónima ¿Verdad? Es esta VidaNuez Sociedad Anónima Bastante que tengamos las redes Y pues muchas gracias Y pues ahí luego Les pido Cuando tenga dinero La verdad es que Me voy a comer Mis nuecesitas Están muy ricas La verdad Y felicidades Por su empresa Su compañía Lo felicito Y pues Lo máximo éxito Y pues bueno Aquí están las salsas Pero también muy ricas Pero también muy ricas Muy buenas tardes Ah, no puedo tomar alcohol Hola Bueno Se me hace que Ya se fueron los de regalés ¿Verdad? No han llegado ¿No han llegado? Híjole Y los mazapanes No son de muestra ¿Verdad? Ah Bueno Esos sí son más caros ¿Verdad? 12 pesos Pues muchas gracias De todas maneras Ya las subí en Twitter Y perdón En TikTok Y en YouTube Para que vean el video Y pues muchas gracias Señoritas Bueno Como les mencionaba Nada más esto es un breve video A ver si hay algo De novedades Y pues este Ya voy a Como les dije Hoy va a ser Lo que es el El área de El área de De residenciales Y de viviendas Entonces pues nos vamos Mira aquí está Icandria Entonces para darnos cuenta Que aquí vienen Una de las residenciales Y pues miren Esto es también Este Esto no lo habíamos visto Vamos a ver Miren como nos vemos Que guapos Miren aquí estamos Estas son Cámaras de vigilancia Son automáticas Y la verdad es que Si se fijan Son de Parecen 4K Son Full HD Y pues bueno Esto es CCC Tecnologías Cámaras de seguridad Y control Al parecer son del Hostel de tecnologías Que nos mencionaba La señorita Que son de De software Y demás Que son de Durango Y pues la verdad Es que está muy bien Miren la verdad Es que no sé Está muy fluido El video Al parecer tiene Buenos frames por segundo Buenas 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 fluidez Y todo Entonces pues está muy bien Las cámaras de vigilancia Y que bueno Que pasamos por aquí Vamos a ver Si hoy es lo mismo De productos De robótica O de De bueno De lo de videojuegos Y todo Pues al parecer Si Este pues No creo que sea algo distinto Y pues Disculpe amigo Bueno amigos Pues aquí estamos Y Pues déjenme Nada más decirles Que Todo esto es la La feria Este es Smart House Casa inteligente Es lo que vamos a ver Otro día Porque ahorita Tenemos que acabar De unos videos Que ya tengo pendiente A las 5 Porque se va la cita De la señorita Y pues miren Aquí está La feria nacional De empleo Más de 500 vacantes Pues la verdad Es que también Tenemos que pasar aquí Ya todo lo demás Es sector moblero Ultrasero Y pues déjenme Voy a reportar Para decir que ya vine Y que voy a empezar Con las residenciales Y bueno Hola Buenas tardes Hola Hola Modesto ¿Cómo estás? Bien bien ¿Cómo estás? Qué bueno ¿Dónde están los ingenieros? No, pues ahí no llegan ¿No han llegado? Hola señorita Pues bueno Pues voy a Voy a ir a ver Los residenciales Ok Y después a ver Si me voy a la zona extrema Pero pues este Pues a ver si Luego vamos al concierto Al zona 21 Y si no ahí les llamo O nos llamamos Y a ver A ver cómo se compone De todas maneras Me falta su zona La verdad es de Tepehuanes Y pues excelente ¿Verdad? Muchas gracias Pues hoy vamos a empezar Con estos departamentos Por estas zonas Que es hasta 72 meses Para pagar Está lloviendo Pero miren Está padrísimo Es desde el 5% De anticipo Y es Villa Capri Estos son los teléfonos Y bueno Y bueno Pues la verdad es que Quedé de verme A las 5 Y desde 3500 mensuales Tiene lagos Está padrísimo Vamos a tener Más información Vamos a ver A ver más información De estas zonas Y permítenme Miren Vean cómo están Todos los árboles Vean estas zonas De Villa Capri Que tienen lagos Y todo Pues vamos a ver Zonas inmobiliarias Este video Es de zonas inmobiliarias De la FENADU 2022 Que siguen al tanto Y van a estar Aunque ya después De la FENADU Se acaben Van a seguir en venta Son varias etapas Y pues vamos a ir aquí Vean Ingresamos a esta zona De la feria Está lloviendo Miren La verdad es que Vamos a ingresar Y pues a ver Si ya llegué Creo que es de estas zonas No sé muy bien Y pues permítanme A ver miren Cómo se ve bonito Y pues permítanme